Tras el atropello registrado el martes en el sector San Antonio, quisimos saber de quién era la responsabilidad de tener la luminaria pública en óptimas condiciones de funcionamiento. Para ello, hablamos con el alcalde de la comuna y con Luz Linares. Ninguno coincidió en la responsabilidad del tema. Primero, empatizar con la familia de la persona que falleció, porque evidentemente, dadas las circunstancias y perder la vida en esto, es una situación que conmueve no solamente a la comunidad, a la familia, sino también a la ciudad. Dicho lo anterior, por cierto que este camino es altamente transitado, corresponde al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección Regional y Provincial de Vialidad su tuición. Ellos son los propietarios de este camino. Ese camino tiene rol, tiene número, por lo tanto, la iluminación del mismo, instalar tachas reductoras de velocidad, instalar domos de toro y señalética en este camino, le corresponde, tiene la obligación y el deber la Dirección Provincial Regional de Vialidad que dependan del Ministerio de Obras Públicas. El día del accidente evidenciamos a través de nuestras pantallas que muchos de los postes del alumbrado público tenían sus luces apagadas, lo que a esa hora de la noche y la poca señalética del lugar también podrían haber jugado en contra del ciclista. Dicho lo anterior, nosotros estamos oficiando y sin perjuicio de oficiar y de pedirle al Ministerio de Obras Públicas que en tales tachas reductoras de velocidad o lomos de toro, nos hemos reunido con los vecinos hace tres semanas, estamos conscientes de esta situación. Tanto es así que estamos disponibles para transferir recursos económicos a la Junta de Vecinos para que ésta pueda, bajo su responsabilidad, establecer estas medidas de mitigación vial. También el llamado es a los conductores a ser un poco más responsables. Lamentablemente tenemos en las noches carreras de automóviles, los equipos de seguridad pública están constantemente fiscalizando y sin perjuicio de las medidas de mitigación, también el llamado es a la conducción responsable del tránsito vehicular. Por su parte, Luz Linares, responsable de entregar el suministro eléctrico a la zona en particular, se refirió al tema y delineó su injerencia en la mantención de las luces. Bueno, primero enviar nuestras condolencias a las familias, sabemos que es un tema súper delicado y que le genera mucho dolor la pérdida de nuestras condolencias como empresa hacia ello. Y segundo, responder a tu pregunta del tema del alumbrado público. Y nosotros como empresa no tenemos contratos vigentes de mantención de alumbrado público con el municipio de Linares y con ningún municipio de la zona. Antiguamente teníamos contratos vigentes donde la mantención y reparación de alumbrado público nos correspondía a través de este contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la responsabilidad de la mantención y la reparación de alumbrado público es netamente de los municipios, porque ellos son los dueños de alumbrado público. Y como te digo, este contrato ya no está vigente, lo que quiere decir que son ellos los encargados de hacer esta acción. Que sabemos que se ha dejado de hacer en algunos sectores, que nos llegan requerimientos acá nosotros de algunos clientes. Y la única forma que tenemos de responder e indicar de que se dirijan al municipio, hace hoy un nato, que me parece que es el departamento que dirige esta acción. Y ahí perdemos la huella de la acción o del requerimiento que hacen los clientes y los vecinos de algunos sectores. Finalmente Rojas hizo un llamado a la municipalidad para poder superar este inconveniente y ofrecer así una solución real a los vecinos y vecinas que están afectados. Bueno, no sé si voluntario, creo que es la acción nomás. Tomar la acción, el actuar de esta actividad que hay que hacer y ejecutarla. En el fondo, si el municipio tiene los recursos, me parece que tiene cuadrillas de encargar de mantención. Me imagino que identificar los puntos donde está faltando la luminaria a través de los dirigentes vecinales. Muchas veces son ellos los que informan de sectores y hacer la reparación correspondiente. En caso de que no tengan como hacerlo, volver a lo que teníamos antes de la compañía eléctrica. Voy a hacer la mantención y después cobrar la boleta respectiva como se hace antiguamente.